Música Escenario del posconflicto, pues bueno, quiero contarles a ustedes que hemos hecho la zonificación de Ley Segunda, de la Reserva Forestal de Ley Segunda y eso nos da efectivamente un conocimiento interesante para contribuir a ver dónde es que vamos a ubicar las personas que van a llegar en el posconflicto. Esa es una preocupación muy grande porque, como ustedes lo han anotado antes, no hemos hecho, no se ha hecho en el Ministerio de Ambiente la política para las poblaciones humanas y eso es muy complicado, pero sin embargo, yo creo que allí tendríamos pues una base de información, no al 10, pero sí en alguna aproximación interesante. El desarrollo sostenible, bueno, yo los invito a que conozcan la página del CINCHI, vean nuestro plan estratégico, este plan estratégico está para contribuir al desarrollo sostenible de la Amazonia en Colombia. En cuanto al informe del Estado de los Recursos Naturales, yo no sé, nosotros hemos hecho aportes y hemos construido últimamente, tal vez en estos tres últimos años, el informe del Estado de los Recursos Naturales con el IDEAM. Entonces, yo no entiendo por qué tú estás haciendo esa pregunta del Zamatleri, pero bueno, esa la discutimos ahorita. Pero así lo hemos hecho, yo creo que el CINCHI, no sé si el Instituto del Pacífico y no sé si ustedes se hayan sumado a la invitación para el Estado de los Recursos Naturales con el IDEAM, pero el CINCHI sí lo ha hecho. Nosotros lo que hacemos es cada cinco años una publicación nuestra solita para el informe del Estado de los Recursos Naturales. Y en el término de cumplir con la entrega de información para la construcción de la política ambiental, pues yo diría que… pues que sí, pero a nosotros nos interesaría mucho y aquí lo tengo que repetir con bastante contundencia, es que necesitamos una política para la región amazónica colombiana. Y ahí sí tendríamos efectivamente un importante acúmulo de informaciones, pero yo creería que el tema… a mí me gustó mucho algo que dijo Manuel hace un rato, sobre la influencia de la investigación científica sobre los decisores de política. Yo creo que eso es muy interesante que nosotros hagamos aquí una discusión en esa proporción de lo que tú estás diciendo de la política ambiental. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de impactar o no una decisión de política pública casi que se vuelve una camisa de fuerza para la propia investigación, o sea, tendría validez si impacta o no una decisión de política pública. Yo sí creo que eso lo tenemos que pensar y lo tendríamos que discutir con bastante profundidad, porque creo que también en Colombia hace mucha falta una educación en política y la vemos todos los días en la mitad del territorio nacional cuando los gobernadores o los alcaldes, así tengan la información a la mano, que no toman decisiones que corresponden más a un grupo de política que a una decisión efectivamente contundente frente a una región que cumple un papel, no solamente para Colombia, sino para el planeta, en términos de proporcionar eso que ya sabemos, el agua… Pero sí quisiera agradecer, decir que estamos haciendo nuestro plan estratégico en este momento, Pablo, y las recomendaciones que tú nos estás haciendo, las estamos teniendo muy en cuenta dentro de la discusión institucional y pues tú sabes que es así. Entonces, yo agradezco a todos sus comentarios, al señor del Bichada, por supuesto, tengo que agradecerle por su comentario sobre la utilidad de nuestras publicaciones, me tranquiliza realmente. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.